exatlón méxico ya se prepara para la octava temporada donde los fanáticos esperan ver la lista de atletas que conformarán la próxima edición después del cierre de la última temporada de exatlón méxico 2024 los aficionados esperan ansiosamente la octava temporada con la atención aún fresca en el deporte se espera conocer la lista de atletas que conformarán la próxima edición conforme se aproxima el lanzamiento de la octava temporada de exatlón méxico los rumores y las especulaciones sobre el posible lista de atletas toman fuerza en las redes sociales el incógnito sobre quienes conforman el elenco es el tema popular del momento con la fecha de estreno aún por confirmar de la octava temporada de exatlón méxico 2024 los seguidores del programa continúan debatiendo sobre los atletas que esperan ver pues una lista que revela la información deseada es lo que espera entre los fanáticos con tal aún no hay como tal aún no hay lista oficial de participantes para la octava temporada de exatlón méxico sin embargo se han confirmado tres personas los atletas de sofía arroyo y humberto noriega quienes ganaron su lugar tras los desafíos entre novatos además se suma paulet gallardo una destacada participante de la temporada anterior entre los participantes rumoreados que podrían regresar a competir una hipotética lista aún inconclusa quedará así quedaría así en el equipo rojo tenemos a paulet gallardo edgar solís diana núñez el yud pulido otra vez humberto noriega y natalie gutierrez otra vez por parte del equipo azul giovanna villegas ernesto cázares otra vez liliana hernández otra vez andrés fierro otra vez sofia arroyo y javi márquez otra vez la octava temporada de exatlón méxico 2024 aún tiene fecha de estreno oficial por lo que tanto tampoco hay una lista oficial de atletas sin embargo al igual que se especula sobre los competidores también se ha especulado sobre la fecha de estreno se ha sugerido que podría iniciar en otoño de este año entre los meses de septiembre y noviembre y extenderse hasta el 2025 de esta forma los seguidores de exatlón méxico 2024 ya esperan su octava temporada con listas hipotéticas de atletas y salen tres participantes confirmados este con este programa comienza a anticipar lo que sea su siguiente temporada para deleite de los fanáticos ojalá esta lista no sé quién la hizo no sé dónde se la sacaron pero los atletas se repiten todas las temporadas ya están cansando mucho pero bueno es lo que la gente quiere lo que la gente pide deberían de estar participantes todos nuevos aunque luego no funcionan y después a media temporada meten a participantes que ya estuvieron para levantar el rating después la gente se queja porque ya estuvieron ahí pero bueno voy a dar la oportunidad a los atletas y pues bueno en fin es lo que se sabe hasta el momento de la lista de participantes de esta octava temporada con únicamente al parecer tres participantes que estarían confirmados y bueno en fin recuerden que si quieren estar al vidente de más información no olviden dejar más poderoso like comentar compartir suscribirse yo soy carlos cohen y nos vemos la próxima